Estamos iniciando nuestro encuentro aquí dentro del espacio del foro empresarial, muchas gracias por estar con nosotros como todos los inicios de semana, también durante todos estos días estaremos hablando con dos protagonistas también dentro de nuestro espacio, así que queremos darles también los agradecimientos al respecto. Vamos a estar en breve también ya con nuestro primer invitado, el señor Oscar López del grupo Toyotoshi, que está con un convenio interesantísimo con la Secretaría Nacional de Promoción Profesional y queremos conocer más detalles al respecto de eso, pero antes quiero agradecer a la gente de Sudamérica que nos acompañe y que nos recuerda que los beneficios de tu tarjeta Sudamérica no se toma ningún descanso. De lunes a domingo tenés hasta 12 cuotas sin intereses en varios locales, así que al tener en cuenta, vamos a también a destacar eso, 4166000 o www.sudameris.com.py, así que vamos a también destacar la dirección para que ustedes puedan ponerse en contacto al respecto con la gente de Sudamérica para tener hoy los beneficios de tu tarjeta Sudamérica. Quiero ya saludar a don Oscar López. Don Oscar, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí en el Foro Empresarial. Buen día. Buen día, Juan Pablo. Un gusto también para mí estar aquí con usted, así que a las órdenes. Qué suerte. Realmente más que agradecido también por su tiempo con nosotros. Sabemos del grupo Toyotoshi que tiene una cantidad de años ya trabajando en el mercado y con muchísima experiencia. Entre paréntesis, ¿para cuándo la inauguración de la casa central? Que estaban ahí remodelando. Y si está, estamos, sería inicio del año que viene, estamos todavía viendo la fecha, ya muy pronto, ya está muy cerquita la fecha. Realmente una obra muy importante dentro de la historia de la empresa. Va a ser un hito muy importante y bueno, estamos todos muy ansiosos realmente. Realmente marca, me imagino que una agenda el día a día entre ustedes de ir marcando y tachando el calendario para llegar a ese momento, ¿no? Sí mismo, tal cual. Estamos muy ansiosos realmente. Qué suerte. Va a ser realmente un hito importante también para la ciudad porque va a ser un showroom innovador y con una tendencia bastante futurista, ¿verdad? Así es, es un edificio corporativo donde va a haber un showroom muy, muy moderno. En realidad todo edificio va a ser muy moderno con los últimos adelantos tecnológicos y bueno, un edificio inteligente, como se dice. Así que realmente va a ser un orgullo también para la ciudad y para el país. Sí. Bueno, eso nomás quería poner en contexto al inicio también de esta entrevista, ya que estoy hablando con uno de los referentes del grupo Toyotoshi, que sé que está en mi agenda mental también, que estamos próximos también a esta inauguración importante también del edificio corporativo. Don Oscar, hablemos un poco ya entrando en materia de lo que significa esta alianza estratégica con la Secretaría Nacional de Promoción Profesional. Profesional, una especie de APP parece, ¿no? Sí, realmente es algo que ya lo veníamos hablando hace bastante tiempo. Justamente la idea era trabajar en conjunto con el Ministerio de Trabajo, la Emplea y Seguridad Social y también obviamente el Servicio Nacional de Promoción Profesional de trabajar para organizar y coordinar cursos de especialización o de aprendizaje inicialmente para el área técnica, todo lo que sea la parte mecánica, chapiría y pintura y bueno, después ir hacia otras áreas igualmente, ¿verdad? Entonces, sabemos que en esas áreas siempre a veces cuesta un poquito conseguir la mano de obra que es especializada y bueno, nosotros queríamos aportar nuestro grano de arena, como se dice, para trabajar en coordinación con ellos, en lo que es la malla curricular, hablar con los instructores y armar cursos que sean realmente de utilidad. Y por eso, sobre todo las cosas, cursos que estén actualizados permanentemente. Entonces, bueno, se dio esto, lo de, realmente, un largo, un anejo largamente esperado, vamos a decir, de parte de todos, tanto del SNVP como del Instituto de Trabajo y bueno, ya se procedió la firma justamente el pasado 17 de agosto. Me parece que es una iniciativa interesante que impulsa, como ejemplo, a otras empresas a tener también esta alianza con el SNVP. Institución que yo digo, también en el tiempo, ha tenido la chance de volver a ser revalorizado, ¿no? Totalmente, no. De hecho, se nota también un cambio muy importante, o sea, en todos los aspectos también ahí. O sea, realmente, nosotros estamos trabajando con un equipo designado por el SNVP espectacular, realmente. Gente muy profesional y bueno, realmente, yo creo que entre todos vamos a ir ayudándonos para que esto vaya mejorando día a día, cada día más, ¿verdad? Pero, realmente, hay que reconocer eso. El grupo humano y técnico del SNVP es, realmente, muy, muy bueno, de primera. ¿Los objetivos específicos? ¿Qué es lo que se busca en concreto con esta alianza? ¿Buscan encontrar mano de obra que también les sirva a ustedes posteriormente, don Oscar? Sí, tiene varios puntos. El primer punto del convenio, inicialmente, va a ser dedicado para realizar cursos de especialización para colaboradores del grupo Toyotoshi. Inicialmente, el convenio por dos años. Queremos trabajarlo bien, armar bien los cursos para que nuestros colaboradores puedan especializar eso también. Y, posteriormente, ya abrir también ya estos, obviamente, los cursos para todos los que estén interesados. Y, así también, al mismo tiempo, del lado de Toyotoshi, también permitir o ver oportunidades de que gente del SNVP que esté haciendo esos cursos externos a la empresa puedan hacer algún tipo de pasantía laboral. Como le digo, inicialmente, esto está orientado hacia el área técnica, ¿verdad? Pero, posteriormente, podemos ir viendo más otras áreas también. Entonces, también, del lado de Toyotoshi, dar oportunidades para esas pasantías laborales que puedan surgir, ¿verdad? Que sean también, obviamente, relacionadas a esta área técnica y que sean del interés también de la forma Toyotoshi. Pero es, así como bien lo dijiste, una alianza público-privada en ese sentido, podríamos decir así, porque vamos a trabajar en conjunto para eso. Inicialmente, de vuelta, este convenio es, netamente, relacionado a cursos a ser desarrollados para colaboradores nuestros del grupo Toyotoshi, para después ver la posibilidad de abrir esto. Cuando hablamos de esta alianza, ¿cuánto tiempo llevó lograr concretar este acuerdo, don Oscar? ¿Lleva mucho tiempo? No, la verdad es que no. Más que nada eran temas de ajustes, del convenio, pero no hablamos ni de dos meses. Más que nada eran temas de que podemos agregar, que podemos ubicar, cosas así. Pero, realmente, fue muy sencillo, de vuelta, la predisposición de las tres instituciones, tanto del Ministerio de Trabajo como del SNP, como del Instituto de Trabajo, siempre fueron muy abiertas. Todo fue muy abierto en sus propuestas, o sea, las cosas proponíamos, aceptaban sin problema lo que ellos proponían también. O sea, realmente fue muy sencillo, muy agradable todo el proceso de elaboración del convenio y de vuelta, muy buena predisposición de todas las partes. Así que, para nada fue complicado y, como le digo, más que nada fue un tema de ir ajustando los detalles del convenio, más que nada. Cuando hablamos de este trabajo inicial que van a realizar en conjunto, ¿qué más se tiene en agenda para el futuro? Justamente ahora se formó un equipo, un equipo de trabajo entre las instituciones y en este mismo momento ellos se están reuniendo justamente ahora, en este momento, ya para preparar un plan de trabajo, un programa de cursos a realizar. Entonces, esto ya va a ser un equipo de trabajo permanente durante toda la oración del convenio y, como digo, la idea es continuar y seguir renovando esta alianza. Pero ellos están, ahora mismo están elaborando justamente todo el programa de acciones de cursos a realizar. Por el momento entiendo que van a entrar en la parte de, si no estoy equivocado, entrarían más en la parte técnica, la parte de talleres, de chapería, entiendo yo. Y, bueno, después se van a entrar en otras áreas, pero eso es lo más inmediato. Pero es muy amplio, o sea, hay demasiadas opciones, demasiadas posibilidades de cursos de presentación para hacer. Y, bueno, la idea es justamente colaborar desde nuestro lado con nuestros especialistas, con nuestros técnicos también, que aporten su mirada un poquito a las mallas curriculares y, bueno, y quitar en conjunto un plan, una malla curricular desde el primer nivel. Esa es la idea y, bueno, en eso están ahora mismo trabajando. Valoro mucho, realmente, el hecho de que lo hagan con el SNPP, porque hay otras instituciones de carácter privado que también brindan esta misma posibilidad. Llámese Colping, por ejemplo, como para tener una referencia, pero decidieron hacerlo con el SNPP. Es interesante esa mirada. Sí, de vuelta, queremos aportar nuestro conocimiento, los conocimientos de nuestros técnicos, justamente, como digo. Si bien inicialmente va a ser dedicado a los colaboradores, la idea es ampliar ya a todos los interesados más adelante. Entonces, un poquito de nuestra contribución a la sociedad también. Esto viene también por el lado de nuestro Departamento de Compromiso Social Corporativo, de aportar a la sociedad de que estos conocimientos o estas experiencias que nosotros tenemos en estas áreas puedan ayudar también a otras personas que quieran dedicarse a este tipo de trabajos. Y, bueno, justamente por eso lo decidimos hacer con el SNPP, que, como de vuelta, y repito una vez más, el equipo obtenio es excelente. Qué bueno, me parece importante también destacar eso. ¿Algo más que le gustaría para hablar sobre este punto de la alianza con el SNPP y de este convenio, don Oscar? Nada más, ya lo que mencionamos, que estamos muy entusiasmados, estamos muy felices. Como esto fue algo que ya, si bien se firmó hace poco y el proceso fue corto para elaborar, sí, era algo que ya lo teníamos en mente hace bastante tiempo. Y, bueno, gracias a Dios, se dio muy rápido. O sea, pudimos concretarlo en pocos meses. Y, bueno, ya más que nada, alentar también a otras empresas que quieran hacer este tipo de alianza para otras áreas o para las mismas áreas también, porque realmente hay muy buenas predisposiciones de todas las partes y eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo a que uno pueda aportar y desarrollar todo lo que uno se propone. Realmente muy felices, muy contentos y, bueno, de parte de nuestro directorio también, también muy contentos por este convenio. Qué bueno. Hablemos un poco también de cómo estamos atravesando este año 2021. Se plantea de que la economía está mejorando. ¿Ustedes también están sintiendo eso dentro del grupo Toyotoshi? Sí, en realidad se siente una mejora. Realmente estamos todavía un poquito... No estamos a nivel de que pudiéramos haber estado en un año normal. Eso es evidente, ¿verdad? Pero, bueno, yo creo que, por lo menos, como siempre decimos, ya es más. Ya se ve la luz al final del túnel. Realmente hasta hace pocos meses esto parecía algo interminable. Ahora, bueno, estamos viendo ya lo que lo referente a la pandemia ya. Y Dios quiera que ya no se produzca una nueva oleada y que, bueno, que todos podamos volver a una normalidad, por lo menos, relativa en el corto plazo. De hecho, eso es lo que estamos viendo. Y, bueno, todo eso va a ayudar muchísimo a que se reactive todo. Pero, bien, dentro de todo es un año que podemos decir está dentro de las medias, vamos a decir. No es un año malo, pero tampoco, obviamente, no estamos todavía en el nivel que podríamos haber estado. Pero se ve una cierta reactivación ya de todos los rubros. Así que, bueno, con mucha esperanza. ¿Mucha esperanza también de que el próximo año sea mejor? Sí, sí, sí. Todos los indicadores apuntan a eso. Todos los indicadores apuntan a eso. Depende mucho, como digo, de que podamos salir bien ya de esta pesadilla que es la pandemia. Pero, así como están los indicadores, por lo menos todos los especialistas están apuntando a que el año que viene sí ya sería mejor. ¿Qué de novedades tenemos para lo que resta de este año y del próximo año desde el Grupo Toyotush? Bueno, van a haber muchas novedades. Todavía no podemos decir exactamente cuáles, ¿verdad? Pero sí, vamos a tener algunos modelos, modelos nuevos, muy emblemáticos algunos. Así que, bueno, eso se estaría dando ya dentro de este año posiblemente algunos y continuaríamos el año que viene. Pero sí, en cuanto a modelos de vehículos, sí vamos a tener bastantes novedades. Y, bueno, lo que ya había mencionado, también tenemos la innovación de la nueva sede, el nuevo edificio corporativo. El año viene que, definitivamente, dentro de la historia de lo que es el Grupo Toyotush va a ser uno de los puntos más altos sin ninguno de los dudas. Eso va a ser así. Y, bueno, mucha expectativa, mucha expectativa para lo que se viene. Y ojalá sea realmente un excelente año para todos, así como para ustedes también. Don Oscar, muchísimas gracias también por su tiempo con nosotros aquí en el Foro Empresarial. Gracias a ustedes, Don Pablo. Y, bueno, a la hora de siempre aquí por Toyotoshi. Oscar López, gerente de Relaciones Interinstitucionales de Toyotoshi, en este convenio con la Secretaría Nacional de Promoción Profesional. Interesante realmente esta alianza. Lo pusimos así, una especie de APP del sector público-privado que están trabajando arduamente en lo que significa la educación y la capacitación y que ojalá que esto reditude mucho también en mejor valor agregado al capital humano que tenemos que tener para seguir teniendo una economía mucho más fuerte. Nosotros vamos a una pequeña pausa. A la vuelta de la pausa seguimos con más aquí en el Foro Empresarial.